Ok Google, encendé el TV Chrome Ok Google, reproducí el curso Aprendamos Electrónica Juntos de Humberto y Ginio en YouTube De acuerdo, reproduciendo curso Aprendamos Electrónica Juntos de Humberto y Ginio de YouTube en TV Chrome Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto y Ginio y los saludo de Lima Perú En este video vamos a hablar ampliamente acerca de Google Chromecast versión 3, la versión del 2018 Y vamos a poder entender su funcionamiento, configurarlo y lo más importante hacer una explicación detallada De cómo es que funciona el flujo de comunicación para poder reproducir fotos, videos y audio Desde nuestro celular hacia un televisor, incluso un Smart TV y un televisor que no es Smart TV No solamente ello, sino también al final de este video vamos a ver la integración completa al 100% Tanto de Google Chromecast como Google Home Assistant o Google Home Mini Para poder controlar nuestro televisor, ya sea encenderlo, ya sea reproducir videos por YouTube Reproducir series o películas de Netflix o reproducir incluso audio de Spotify Vía comando de voz desde Chromecast Haciendo uso de nuestra conectividad con Google Home Mini Muy bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos con nuestra estrella El Google Chromecast Esta es la versión 3 Oficial de Google Chromecast Es la última versión que salió en el 2018 Estamos en el 2019 y estamos con la última versión Google Chromecast versión 3 A decir verdad, existen otras versiones, la versión 2, la versión 2 Ultra Que vamos a hablar someramente luego en este video rápidamente Pero que es en sí Google Chromecast Google Chromecast es un dispositivo electrónico Que nos va a permitir mostrar en nuestro televisor Contenido multimedia desde nuestro celular Es decir, con una aplicación determinada Que nos permita hacer streaming Yo incluso podría desde mi celular Enviar vía streaming Contenido de varias películas De infinidad de películas Hacia Google Chromecast Y a través de Google Chromecast Con una conexión a internet Yo podría mostrar en mi televisor Ya sea un Smart TV O un televisor convencional Que solamente tenga puertos HDMI Poder mostrar videos, fotos, música E infinidad de películas Vía streaming de video La verdad que se trata de un producto muy interesante Que lo vamos a describir ampliamente en este video Este video voy a tratar de hacerlo Lo más conciso posible Lo más técnico posible Para que se pueda entender Con toda una explicación técnica Y con fundamentos técnicos Que nos permitan entender cómo funciona Y lo más importante Cómo poderlo integrar con el asistente Google Chrome Este dispositivo Nos va a permitir Trabajar con infinidad de aplicaciones Una de ellas es YouTube Nos va a permitir Poder enviar videos De nuestro celular Hacia el televisor A través de Google Chromecast Por YouTube Vamos a poder reproducir Google Fotos Vamos a poder ver películas de Netflix Infinidad de aplicaciones Como Hulu HBO Now Showtime Spotify Otras de las aplicaciones Ampliamente conocidas Podemos decirle A Google Chromecast A través de comando de voz Vía Google Home Assistant O Google Home Mini El hardware Que lo vamos a ver luego Yo podría enviarle Por comando de voz Y decirle A Google Chromecast Que me reproduzca Una cierta canción De Spotify Y yo en mi televisor Con una conexión O un puerto HDMI Yo podría reproducir El sonido de Spotify Incluso ver mis fotos de Facebook Y una serie de aplicaciones Tanto para Android Como iPhones Aplicaciones de más de 2.000 Aplicaciones diseñadas Exclusivamente para Google Chromecast Si vemos en la parte Del costado Podemos mostrar O indicar Que podemos convertir Nuestro celular Como un control remoto Es decir Yo con el celular O con una tablet Que tenga una Con la aplicación instalada De Google Home Assistant Yo podría controlar Mi televisor Como si fuese Un control remoto Desde la tablet O de celular Puedo abrir Aplicaciones de streaming Y encontrar Lo que deseo mirar Y enviarlo Vía una conexión Chromecast Con este símbolo Que incluso Lo tenemos En muchos De nuestros celulares Puedo yo compartir La conectividad O la conexión De contenido multimedia Ya sea fotos Videos Música O incluso películas A través de streaming Y enviarlo Desde nuestro celular A través de una conexión Internet Hacia el Chromecast Y el Chromecast Conectado Vía un puerto HDMI Al televisor Mostrarlo en el televisor Y disfrutar Del contenido multimedia Y lo más importante aún Que se integra Al 100% Con el Google Home Mini O Google Home Assistant Eso lo vamos a ver luego Que es justamente La parte más importante De este video Tiene un soporte Para HD Full HD De 1080p Y lo más importante Es que trabaja Con 60 cuadros Por segundo Es un punto Importante A tener en cuenta Se conecta El televisor Vía un puerto HDMI Un puerto especial HDMI Que lo vamos a ver luego Toda la conectividad Y el seteo Se hace a través De la aplicación Google Home Que se descarga De Play Store Y existen Cientos O incluso miles De aplicaciones Diseñadas Para Google Chromecast Que la podemos Descargar De este punto Y lo más importante Aún Es que permite Hacer El mirror De un televisor Es decir Poder hacer Un mirroring De la pantalla De un celular Y lo que Estamos viendo En el celular Poderlo mostrar En el televisor Eso lo hemos visto Incluso en uno De mis videos anteriores Hace un año atrás Hace unos años atrás Y incluso lo pueden ver Si es que así lo desea Este es un producto Interesante Vamos a abrirlo Para ver Que es lo que trae Este producto No lo estoy promocionando Simplemente estoy mostrando Todo lo que tenga A ver con tecnología Ojo con el detalle El producto Lo he comprado Directamente de Amazon Incluso pude dejar En el link De compra Que salió De mi bolsillo Y lo compré En Amazon Por un promedio De 35 dólares Este es el producto El logo se ha cambiado Respecto a la versión anterior Ahora Este se muestra Una G Podemos ver Una G acá El logo ha cambiado Incluso El conector HDMI Antes tenía Un magneto Que permitía Magnetizado Que permitía Enlazarse Con la parte posterior Del Google Chrome El Chromecast O incluso En la parte posterior Metálica del televisor Ahora no han Hecho esto Y que diferencias Hay básicamente Con el Chromecast 2 O el 2 Ultra Que es lo que vamos a ver luego Aparte de ello Tiene un puerto Micro USB Que no ha cambiado Un puerto micro USB Y un pequeño Botón de reseteo Que nos permite Ponerlo a la configuración De fábrica Si lo mantenemos presionado Durante 15 segundos La verdad no le he probado El botón He leído Que sirve para eso Pero básicamente Esa es la funcionalidad Vamos a ver Que es lo que más trae Podemos ver Que trae su cargador Vía un puerto USB Un cargador De En este caso 220 voltios Y aparte Viene con su cable Del cargador Hacia El micro USB Que nos va a permitir Conectarlo Al Google Chromecast De una manera Y poderlo alimentar Esto va Al adaptador de corriente A la pared A los 220 voltios O 110 voltios Dependiendo de su país Y el otro extremo Es el conector Del micro USB Que va a alimentar Al Google Chromecast El micro USB Ahí Y el otro extremo Es el extremo HDMI Del puerto HDMI Este puerto HDMI Va conectado A un puerto De entrada HDMI Del televisor Lo importante E interesante De este producto Es que Podemos convertir Nuestro televisor En un televisor Un Smart TV Sabemos muy bien Que un televisor Smart TV Es aquel televisor Que tiene Una tecnología De un sistema operativo Operativo Incorporado Ya sea de Android O iPhone Y que permite Instalar o descargar Aplicaciones Ya sea YouTube Ya sea Netflix Ya sea Spotify Descargarlas En el mismo televisor Y el con una conexión A internet Y con puertos HDMI A través de la conexión A internet Salir a internet Y poder mostrar En el mismo televisor Ya sea YouTube Video de YouTube Escuchar música De Spotify O ver películas De Netflix En fin Una serie de aplicaciones Que se pueden descargar En un televisor Smart TV Un televisor inteligente Pero que sucede Si ustedes no tienen Un televisor inteligente No tienen un Smart TV Podrían hacer uso Justamente De este producto El Google Home El Google Chromecast Este producto Versión 3 De 2018 Y con este producto Google Chromecast Lo conectamos A nuestro televisor A través de un puerto HDMI De nuestro televisor Que no es un Smart TV Y lo podemos convertir En un pequeño E interesante Televisor inteligente Eso es lo que vamos A demostrar en este video Las conexiones Y como es que Funciona realmente Este cable USB Va conectado Al adaptador De corriente Y lo más importante Aquí es que Pueden conectar El Google Chromecast De dos maneras Ya sea solamente Como el puerto USB Conectando El puerto USB El micro USB Al Google Chromecast Como lo he explicado En la sección anterior Y el otro extremo Conectándolo A un puerto disponible De todo televisor Todos los televisores Smart TV O incluso Los que no son Smart TV Tienen puertos USB disponibles Podrían conectarlo Y con una conexión De 5 voltios Automáticamente Podría Y esto El puerto HDMI Del televisor Podrían hacer De que se alimente Se auto alimente El Google Chromecast Desde el mismo televisor Pero que sucede Si nosotros queremos Encender Vía comando de voz Nuestro televisor Si el televisor Está apagado Y esto está conectado Al mismo televisor Prácticamente No vamos a poder Encenderlo Justamente para ello O incluso Hay televisores Que no entregan La cantidad de corriente Que Google Chromecast Necesita Y para ello Es necesario Para mí Es más importante Conectarlo Al adaptador De manera tal De que el adaptador Le entregue La cantidad de corriente Necesaria Al Google Chromecast Y no solamente ello Sino que vamos a poder Encender Nuestro Google Chromecast A través de comando de voz Vía Google Home Assistant O vía Google Home Mini Que es lo que vamos a usar En este video Pues bien Vamos a ver algunas diferencias Sustanciales Y los key points Más importantes Que trae este Google Chromecast Versión 3 Que es la versión Del 2018 Como le decía Existe una versión anterior Que es la versión Google Chromecast 2 Que se diferencia Con este Es que el Google Chromecast 2 Digamos que Es muy parecido a esto El logo cambia Obviamente El logo es distinto Y la diferencia Sustancial Es que soporta Este Soporta Una conexión Vía Full HD Si permite Mostrar Los videos En Full HD Pero a 30 cuadros Por segundo Sin embargo El primer key point Importante De este dispositivo El Google Chromecast 3 Es que El punto más importante El primer punto más importante Es que hace uso De Una conectividad Vía HDMI En Full HD De 60 cuadros Por segundo Es decir La calidad de la imagen Se ha superado Con respecto Al Chromecast 2 Ojo en el detalle Es el primer Key point O punto Importante De este dispositivo La calidad De los videos Que vamos a poder Reproducir Sobre el televisor Va a ser En Full HD A 1080p Con 60 cuadros Por segundo Mientras Que el Google Chromecast 2 Solamente te permitía Trabajar a 30 cuadros Cuadros por segundo Es decir La mitad De los 60 cuadros Por segundo Que te permite Este dispositivo En otras palabras Voy a tener Una mejor calidad De imagen Sin entrelazado Porque a 60 cuadros Por segundo Voy a poder Mostrar En el televisor O en la pantalla 60 veces Una misma imagen Por segundo Contra 30 cuadros Por segundo Que me da El Google Chromecast Versión 2 Existe Después de Google Chromecast 2 Existe El Google Chromecast 2 Ultra Que la única diferencia Con el 2 Es que el 2 Ultra Tiene O permite reproducir Videos En calidad 4K Es decir 4 veces Full HD Es la única diferencia Entre Google Chromecast 2 Y el Google Chromecast 2 Ultra Después salió Este producto Que les estoy mostrando Que es el Google Chromecast 3 Que el primer punto Como les he dicho Importante Es no solamente El primer punto importante Es Que permite ver videos En Full HD A 60 cuadros Por segundo El segundo punto importante Es que Tiene una velocidad De procesamiento Superior Al Chromecast 2 En un 15% Es decir Su performance Su capacidad De procesamiento Es mejor Ha sido optimizado Para conectarse a internet A redes Wi-Fi De hasta 5G Es el segundo punto Importante Y el tercer punto Importante 100% Con Google Home El Google Home Mini Que es este de acá O incluso Con el Google Home Assistant Que es La versión De Instalada Vía Play Store En los celulares El Google Home Assistant Es la versión Que nos permite Integrarse 100% Con este producto El Google Chromecast Que es lo que vamos a ver En la siguiente sección Cómo poder configurar Este Google Chromecast Vía El celular Con la app El Google Home Assistant Luego vamos a ver Cómo poder Entrelazar Este dispositivo Con el Chromecast De manera tal De que yo pueda Configurarlo Y controlarlo Vía comando de voz Al final de este video Continuando Con la explicación técnica Ahora si vayamos A la parte técnica A la parte funcional Que es la parte más importante De este video Una de las partes más importantes De este video A mi no me interesa El tiempo señores Siempre he dicho A mi lo más importante Es que las personas Que ven mis videos Que ellos puedan entenderlo Al 100% Y que se vayan tranquilos Con la parte técnica Vamos a suponer Que tenemos un televisor Vamos a ponerlo acá Un televisor Un LED TV Un LCD TV Un Smart TV O un televisor Que no es un Smart TV Un televisor común y silvestre Que es una pantalla Puede ser un LCD Que no tiene App Incorporadas Pero contiene un puerto HDMI Vamos a suponer Que tenemos un televisor De esas características Vamos a suponer también Que tenemos El Internet O sea Tenemos el Cloud O la nube Se necesita Obviamente Una conexión A Internet Para eso Necesito un router Wi-Fi Con una conexión Wi-Fi Y una conectividad Desde mi router ¿No? Desde mi router Hacia la nube Es decir Hacia Internet Hasta ahí creo que Todo el mundo En sus casas Tienen eso Un router Que me permite A través de una conexión A la nube A Internet Salir a Internet Y ver mis videos Localmente Vía una conexión Wi-Fi O una red cableada LAN Vamos a suponer Que es una red Wi-Fi Porque obviamente El Google Chromecast Trabaja con una conexión Wi-Fi Vamos a suponer Que tengo el Google Chromecast Acá Lo he Lo he puesto por acá El Google Chromecast Y este señor Este Google Chromecast Se conecta A mi televisor A través de un puerto HDMI Ahí Como les decía A través de un puerto HDMI Se conecta A mi Google Chromecast El Google Chromecast Vía un cable HDMI Se conecta A uno de los puertos De mi televisor Que puede ser Un Smart TV O un televisor Que no es Smart TV Que lo vamos a convertir En un televisor inteligente Porque vamos a reproducir Videos Fotos De YouTube En este caso Videos de YouTube Fotos de Google Fotos O incluso Audio De Spotify Que es lo que vamos a explicar Luego Y este señor El Google Chromecast Se conecta O se alimenta A través de un cable Mi Con un puerto De un micro USB Conectado A uno De sus costados Y al otro lado Conectado A un adaptador de corriente Conectado a los 220 O 110 Volts Hasta ahí Es lo que ya he explicado En la sección anterior Y vamos a suponer Que tenemos nosotros Nuestro celular Por acá Y yo quisiera Compartir un video De YouTube Lo puedo hacer Directamente Desde el mismo Desde la misma Aplicación de YouTube Vía Chromecast Y enviar La información Al Google Chromecast Para que el video Se pueda reproducir En el televisor Pero el video No es que se reproduzca En el televisor Directamente Lo que hace Lo que hace El Google Home El asistente Lo que hace Es enlazar El Chromecast A la dirección web O en este caso A la nube De YouTube A través De la conexión Wi-Fi Que tiene Se supone Que este señor Este Google Chromecast Lo que va a hacer Es conectarse A internet A través De tu red Wi-Fi En otras palabras Tanto tu celular Como Tanto tu celular Como el Google Chromecast Tienen que estar conectados A la misma red Wi-Fi De manera tal De que Yo desde el celular Le envío Un video de YouTube Yo quisiera ver Un video de YouTube Abro YouTube Y desde la misma Aplicación de YouTube Comparto El video Vía Chromecast Al dispositivo Chromecast El dispositivo Chromecast Lo que hace Es Conoce La dirección O el enlace De YouTube Del video Que yo quiero mostrar Y lo que hace Sale Sale A internet Vía la conexión Wi-Fi A la nube Descarga el video En línea No lo va descargando Si no Lo va mostrando En línea Y a través Del puerto HDMI Conectado Al televisor Que no es Smart TV Que puede ser Smart TV O que puede ser Un LED O un LCD Muestra el video De YouTube Que yo quisiera O quiero ver Este es Cuando yo quiero ver Un video de YouTube ¿Qué sucede Cuando yo quiero ver Una película De Netflix? De igual manera La conectividad De Netflix Obviamente Se tiene que tener Una cuenta de Netflix De pago Para poder videos De Netflix Lo que hago Desde Netflix Enlazo la cuenta A mi Google Home Assistant De manera tal De que A través Del mismo Google Home Assistant Yo puedo Indicarle Desde la aplicación De Netflix Que Se enlace Con el Google Chromecast Y el Google Chromecast Vaya a internet Vía la conexión Wi-Fi Vaya a la nube Descargue Vía streaming El video De Netflix Y luego Lo reproduzca Por el cable HDMI Hacia el televisor Mostrando La película Que yo quiero ver En Netflix De igual manera Si yo quiero escuchar Una canción En Spotify Obviamente Tengo que tener Una cuenta de pago De Spotify Una cuenta A la cual me he registrado Y estoy pagando Al igual que lo hago En Netflix YouTube no Porque YouTube es gratis Entonces Con esta cuenta De Spotify Yo ya lo he registrado En mi Google Home Assistant De la aplicación Del celular Que les mostré Aquí En el Google Home Assistant Yo ya lo he registrado Y desde aquí Yo ya puedo Enviar Un comando De Spotify Hacia El Google Chromecast De manera tal De que el Google Chromecast Sale a través De la red Wi-Fi Al router Va a internet Obtiene La canción Que yo quiero Reproducir Desde Spotify Al cloud Retorna Y muestra En este caso La imagen De Spotify Y el audio Sobre los parlantes Del televisor Ya sea un LED LCD O un Smart TV O no Smart TV Si el televisor No es Smart TV Lo único que necesitamos Solamente es Un puerto HDMI De manera tal De que podamos Reproducir Contenido multimedia Ya sea Videos Audio O incluso fotos Yo podría Incluso decirle Que me reproduzca Las fotos Desde mi Google Photos A través de Chromecast Y lo envíe Al televisor Y me los vaya Mostrando como una Diapositiva Pero que función Cumple este Google Home Mini El Google Home Mini Yo podría A través de comando De voz O incluso El Google Google En este caso El Google Home Assistant Yo podría Vía comando De voz En el celular O en el Google Home Mini Yo podría Enviarle comando De voz Y decirle Ok Google En español Ojo Reproduce Billy Yin De Michael Jackson De Spotify En el televisor Tal Entonces Automáticamente Hace lo mismo El Google Home Mini Se enlaza Con Chromecast Le dice Lo que necesito Poder reproducir Vía Spotify El Chromecast Es el que sale De internet Encuentra la canción De Spotify La descarga Y luego Lo reproduce En el televisor Vía audio Mostrándose en pantalla La imagen De la canción Billy Yin Pero obviamente El audio Se reproduce De la música En el televisor De igual manera En Netflix E incluso Yo podría decirle De que las películas De los capítulos De un episodio Capítulo por capítulo Los pueda ir reproduciendo Uno a uno En YouTube Lo mismo Yo podría decirle Que me muestra Un video De tal YouTuber Ok Google Reproducir video De un vertiginio De YouTube Y automáticamente Sale a internet Chromecast Google Chromecast A través de Puerto HMI Me reproduce El video Que yo deseo La verdad Que se trata De un producto Muy interesante Este Google Google Chromecast Y bueno Vuelvo a repetir No estoy haciendo Una propaganda Ni nada Por el estilo Simplemente Estoy compartiendo Conocimiento Con todos ustedes En la siguiente sección De video Vamos a ver Como es que funciona La configuración Como que tenemos Que hacer Para configurarlo Y finalmente Las pruebas Al final De este video De como es que funciona A través de Comando de voz Con Google Home Mini Continuamos En la siguiente descripción Entonces Ahí podemos ver Que acabo de encender El TV En este caso El Chromecast El Google Chromecast Que está cargando Lo acabo de reiniciar De fábrica Para empezar De ser Y poderles mostrar Como es que funciona Está cargando Se está iniciando Y ahí estamos listos Para empezar He conectado El Google Chromecast Como lo han visto En la sección anterior Al puerto HDMI Del televisor En la parte posterior Y conectador A alimentación A través Del adaptador De corriente No estoy usando El cable USB Directo A un puerto Del televisor Como USB Si no Lo estoy conectando A la misma Adaptador Para que me entregue La cantidad de corriente Y yo pueda después Obviamente Poderlo encender Por comando de voz Me dice Me dice que descargue La app De Google Home Que yo ya la tengo Obviamente aquí Y que lo hemos visto En otro de mis videos Que es esto de acá Vamos a cargarla Y yo desde aquí Ya podría En teoría Debería poder Adicionar un dispositivo Voy a agregar En la parte de hogar Agregar Configurar dispositivo Le digo que sea Nuevo dispositivo En qué ambiente Lo voy a decir En el ambiente de hogar Que es por defecto Podría descontrar Los dispositivos De servicio De este hogar Lo voy a decir Siguiente Ahí comienza A buscar dispositivos Y obviamente Va a buscar A Google Chromecast Y me lo voy a demostrar Ahí ahora Si me aparece Me aparece El Google Chromecast En la parte superior Y me aparece Un nombre El Chromecast 5696 Que es el mismo Que aparece En la parte posterior En la parte inferior Perrón frontal Abajo de la esquina Es el mismo nombre Le voy a decir que sí Le doy siguiente Lo selecciono Le doy siguiente Está eligiendo Conexión con Chromecast En la parte posterior Ya me aparece Un código El B6M2 Ahí voy a esperar Que me aparezca El mismo código De validación Sobre la pantalla Del celular Me dice que Ves el código En tu TV Efectivamente El B6M2 Ahí lo voy a mover Voy a decir que sí Y luego Me pregunta Si yo quiero Compartir automáticamente Informe de De 5G7D Que le voy a decir Que sí Como este Chromecast Se fabricó Para otro país Es posible Que no sea Compartir Contribuir Wi-Fi Me está preguntando Que quiere cambiar La red Y se está conectando Al Chromecast Vía Wi-Fi A la red Wi-Fi Que él ha creado Ahí podemos ver Acá Chromecast Le voy a decir Continuar Si acepto Y luego me dice Donde está el dispositivo En la sala de estar Que aparece acá Vendría a ser El nombre Que yo le he dado A mi Google Home En este caso Las habitaciones Le voy a dar Que sí Siguiente Me está pidiendo Un nombre único Que le dé yo Al Chromecast Le voy a dar TV Chromecast Ahí voy a darle TV TV Chrome TV Chrome Así le voy a llamar A mi dispositivo Al Chromecast Siguiente Me dice Que me conecte A una red Wi-Fi Ahorita está conectado A D-Cyber Lo voy a ver Que sí A D-Cyber Que es mi red Local Siguiente Y en la parte Posterior Podemos ver Que dice Conectándose A D-Cyber Ahí estoy ya Enlazando Mi Google Chromecast A mi red Local D-Cyber La red De mi casa Y luego me dice Que finaliza La configuración En la aplicación Google Home Y empiece A familiarizarme Con el dispositivo Luego me dice Vincule tu Chromecast A una cuenta de Google Le voy a decir que sí Voy a vincularla A mi cuenta Que tengo en Google Y que también Está vinculada A mi Google Home Vamos a esperar La verdad que no es nada Del otro mundo Es sencillo Simplemente Seguimos El hilo De las cosas Que nos piden Obviamente Hay que tener criterio Y vamos a esperar Que vincule mi cuenta Vamos a ver A que red Está conectada Sigue conectada De Cybers Le voy a decir Que no me registre Que por ahora No quiero registrarme Mantiene contextualizadas Las funciones De los servicios Y por ahora Quiero bypasear De esta parte Le voy a decir Que no Aquí tienes un resumen De tu configuración Ha instalado Dispositivos Debe Chrome Tengo los servicios De Netflix Y mi red Wi-Fi De Cybers Porque ha enlazado La configuración De Netflix Que yo tengo Configurado En mi celular Y en mi En mi aplicación En Sticker To Google Home Y le voy a continuar El TV Chrome Está listo En tus app De video Y de música Favoritos Busca el botón Para transmitir O sea El botón De concas Y mirar El contenido En la pantalla Grande Le voy a dar Que continuar Vamos a esperar Bueno Acá me comienza A mostrar Un instructivo De como Poder Enviar Una imagen O algo Yo le voy a decir Que omita El instructivo Y ahí Prácticamente Ya estamos listos Vamos a abrir Nuevamente El asistente El asistente Y podemos ver En la parte posterior Ya la imagen Del televisor La imagen Que ya me pone Por defecto El Chromecast Voy a ir Nuevamente A la aplicación Uber Home En teoría Ya estamos listos El TV Chromecast Y ahí puedo ver El modo ambiente Del TV Chromecast Para que yo pueda ver En sí La información Que tengo Voy a configurar El modo ambiente El modo ambiente Vendría a ser Las imágenes Que pone como Una especie De protector de pantalla Sobre Y ahí podemos ver Acá Que se muestra También en el televisor Vemos al fondo Que dice TV Chrome Que vendría a ser El nombre Que yo le he dado Y me muestra La hora actual En este caso Son las 10 de la noche Y el nombre De la foto Que es publicada En Google Yo de igual manera Puedo ir a configuración Y puedo configurar En este caso El modo ambiente Y puedo decirle Desde a donde Quiero traer las fotos Voy a decirle Que sea Si yo quiero Puedo traer las fotos De Google Fotos Pero le voy a decir Que las traiga Desde la galería De arte De Google Que son las fotos Que él trae Por defecto Muy pero muy interesantes Y yo puedo definir Acá Que quiero que se muestre En la pantalla Que se muestre La temperatura En grados centígrados O en grados Fahrenheit La hora Que me muestre La información Del dispositivo En este caso La red A la cual estoy conectado O en todo caso El nombre Del televisor En este caso Es Treve Chrome Y los datos De las fotos Personales Si es que yo Y cada que tiempo Quiero que se muestre En este caso Se muestre la imagen Voy a ponerle Que se muestre Cada 30 segundos Y salgo Desde aquí Yo ya tengo Configurado Prácticamente El Google Chromecast Y vamos a hacer Una prueba En estos momentos Podemos ver Voy a salir Estoy acá Vamos a hacer una prueba Vemos al TV Chrome Y ahí podemos ver La temperatura A 24 grados centígrados Son las 11 Y arriba El nombre De Chrome Pues bien Nuevamente Con ustedes Vamos a hacer La prueba De manera manual Como poder reproducir Un video de YouTube Obviamente de mi canal Vamos a nuestro celular Abrimos La aplicación En este caso YouTube Y desde acá Yo puedo ver El símbolo Del Chromecast Para compartir Un video Voy a ir A mi canal Obviamente Mi canal Y de mi canal Yo voy a decirle Que me reproduzca Un video Voy a decirle Que me reproduzca El video Por ejemplo Vamos a ir acá Este de acá Y yo puedo Darle el símbolo De Chromecast Y que me lo reproduzca En TV Chrome Y de ahí Yo ya puedo ver El video En mi televisor Enviado Desde mi celular En enlace Al TV Chromecast Directamente Si yo quisiera Detener el video Desde el mismo celular Acá ya tengo El icono O mejor dicho El botón De detener Yo puedo detener O incluso Si yo quisiera Salir ya De la aplicación Simplemente Le doy La X Y corto La comunicación Y regreso Al Chromecast Ok Esta es una manera manual Luego les voy a Ya explicar Cómo lanzar Los comandos De voz Vía Google Home Mini Para poder Controlar El Google Chromecast Por comando de voz Eso lo vamos a ver En la siguiente sección De video Muy bien Pues bien Nuevamente con ustedes Ahora estamos listos Para hacer nuestras pruebas Finales Vamos a hacer las pruebas En estos momentos Ya con Google Home Mini En estos casos Para ver la potencia De Google Home Mini Y cómo puede interactuar Con En este caso Con Google Chromecast Esta tercera generación De la cual hemos hecho Este video Vamos a empezar Primero con algo simple Vamos a reproducir Una radio local Via Tuning Hacia Chromecast Y que se puede escuchar El audio En el televisor Vamos a empezar Entonces Ok Google Reproduce Radio mágica En TV Chrome Se transmitirá Radio mágica De Tuning En TV Chrome Ok Google Detener reproducción Bien Ahora Vamos a seguir Con las pruebas Un poco Con mayor dificultad Vamos a Escuchar una pequeña canción Importante De Reder Pop En Spotify Algo rápido Nada más Para que el video No me lo bloqueen Ok Google Reproduce Bill Jean De Michael Jackson De Spotify ¿Aún quieres que reproduzca El contenido En TV Chrome? Sí Ok Bill Jean En Spotify Reproduciendo En TV Chrome Ok Google Descone Reproducción Bien Ya hemos hecho Dos pruebas Ahora vamos Con un grado De dificultad Adicional Mayor Vamos a Reproducir Un video De Netflix Todo por Comando de Voz Una serie Muy pero muy Interesante Del año pasado Que aún Sigue en moda En Netflix Ok Google Reproduce La casa De papel De Netflix De acuerdo Reproduciendo La casa De papel De Netflix En TV Chrome Voy a reproducir El capítulo 4 Y luego Voy a irme A capítulo 5 Ojo Está cargando Ok Google Reproduce El siguiente capítulo Ahí vamos A capítulo 5 Cargando Ok Google Descone la reproducción Bien Ahora Vayamos Al tema De YouTube Vamos a reproducir Un video Uno de mis videos De mi canal Para que puedan ver La potencia De Google Chromecast Y enlazado Con Google Home Mini Todo por Comando de Voz Ok Google Reproduce La guía Teórica práctica De cómo medir Componentes De Humberto Higinio Con gusto Reproduciendo La guía Teórica práctica De cómo medir Componentes De Humberto Higinio De YouTube En TV Chrome Se encuentra En buenas condiciones Si pita Y no es Vamos a subir Un volumen Ok Google Subir el volumen A 80% Ok Google Bajar volumen A 50% Y tomamos El otro conector Vamos a reproducir Otro volumen Ahí en línea Otro tarón Otro video De entrada Cerca de Ok Google Reproducir El transistor Como interruptor digital On-off De Humberto Higinio Muy bien Reproduciendo el transistor Como interruptor digital On-off De Humberto Higinio De YouTube En TV Chrome Vamos a avanzar El video 10 segundos Ok Google Adelantar 10 segundos Yo lo adelantó Ok Google Retroceder 10 segundos Como pueden ver La potencia De Google Chromecast Enlazado con Google Home Mini Es extraordinaria Todo al alcance De nuestras manos Todo por comando de voz Y espero Muy bien Que este video Lo puedan aprovechar Para aumentar La domótica En sus hogares Pues bien Hasta aquí este video Si este video te gustó No te olvides de darle like Asimismo Te invito A que puedan ver Mis videos En mi canal de YouTube Y te suscribas Y actives la campanilla Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subo Un nuevo video Ok Google Silencia el volumen Pues bien Gracias por su atención Y los espero La siguiente semana Con más videos De ciencia y tecnología Permiso Ok Google Activar volumen Ok Google Detener reproducción